Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021, proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se impide al pueblo nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades. Organizaciones políticas y sociales nicaragüenses expresaron su repudio y desconocimiento de las elecciones generales del 7 de noviembre y pidieron a los países de la Organización de Estados Americanos que ejerzan las presiones diplomáticas y económicas necesarias para suspender al régimen de Daniel Ortega de la organización. En la declaración conjunta de este jueves 7 de octubre, el bloque autodenominado Oposición Democrática Nicaragüense explica que el país debería ser suspendido de la OEA en el marco de la Carta Interamericana. Con este fin, solicitan a la OEA que la Asamblea Ordinaria del 10 de noviembre en Guatemala se convoque a una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres para aprobar una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021 y la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Ha incumplido la resolución de la Asamblea General de la OEA del 22 de octubre de 2020 que demandó reformas electorales que deberían haber sido implementadas en mayo de 2021 y que contraviniendo las resoluciones de la OEA, la dictadura impuso una contrarreforma aprobando leyes represivas y de corte antidemocrático e inconstitucional. Estas organizaciones hicieron un llamado a los países del Sistema de Integración Centroamericana a que emplacen a Nicaragua a cumplir con sus compromisos democráticos. También pidieron a la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y todos los países democráticos a sumarse a la condena colectiva por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y declarar ilegítimo el proceso electoral. Estas organizaciones solicitaron a la comunidad internacional incrementar las sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos y el condicionamiento de la aprobación y desembolso de recursos financieros. Entre los firmantes de esta declaración está la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAMOS, Fuerza Democrática Nicaragüense, Articulación de Movimientos Sociales, Asociación Médica del Exilio de Nicaragua y diversas organizaciones de la diáspora nicaragüense. Aquí estamos, hacemos un llamado a el repudio total a la farsa del 7 de noviembre, a quedarse en sus casas quienes están dentro del país y a quienes estamos fuera, a mostrar nuestro repudio públicamente. Que en Nicaragua las calles estén vacías y que en el resto del mundo las calles muestren el repudio a esta farsa. El Ministerio de Salud cumple el próximo miércoles un año de reportar consecutivamente un fallecido semanal a causa de la COVID-19. La cifra no varía a pesar de que la cantidad de contagios y hospitalizaciones se multiplicaron desde mediados de agosto. Los reportes semanales del Minsa indican que en un año se identificaron 10.051 casos positivos de COVID-19, pero de estos, solo 52 fallecieron uno cada siete días. Mientras el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registró 18.790 contagios y 2.781 muertes sospechosas en el mismo periodo. El investigador israelí Ariel Karlinsky explicó a Confidencial que no es probable que Nicaragua registre solo un muerto. Estadísticamente es improbable, es casi imposible. Las infecciones y las muertes van juntas. Si incrementan los contagios, las muertes también. Pero creo que la cantidad de casos y muertes reportadas en Nicaragua es falsa y es una mala falsificación, dijo Karlinsky. Desde la confirmación del primer caso, el 18 de marzo de 2020 hasta el 6 de octubre de 2021, solo admitieron 205 muertes por COVID-19. Economistas consultados por Confidencial señalaron que el crecimiento de la economía de Nicaragua no guarda relación con la generación de empleo ni con los salarios que se pagan a los trabajadores. El cálculo del presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, es que este año la economía cerraría creciendo entre un 5 y 7 por ciento, en vez del 4 al 6 por ciento que habían previsto. La mejora también proviene de una base baja debido a una recesión prolongada entre 2018 y 2020. A pesar del fuerte resultado de 2021, pronosticamos que el PIB real solo volverá a su máximo de 2017 hasta en 2022, apuntó la unidad de inteligencia financiera The Economist. Cuando escarbamos más en las estadísticas oficiales, constatamos la siguiente aberración. El crecimiento económico en Nicaragua genera más desempleo y subempleo, mayor deterioro salarial y carestía de la vida, apuntó el economista Enrique Sáenz. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el trabajo completo sobre el crecimiento económico del país. La Corte Suprema de Justicia nombró al juez Henry Morales Olivares como nuevo magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua, tras la destitución del anterior presidente del tribunal, Gerardo Rodríguez. Rodríguez fue destituido presuntamente por admitir el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos por la Libertad, en contra del despojo de su personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral. Henry Morales era el juez del VI Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua y es considerado fiel al régimen Ortega Murillo. Morales estuvo a cargo de los juicios políticos en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau y también fue quien condenó a más de 200 años de prisión al líder campesino Medardo Mairena. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años. Es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.